La compañía de búsqueda y rescate de aviación del ejército, creada en el año 2000, es una organización altamente entrenada y capacitada para garantizar la supervivencia de los héroes heridos en el área de operaciones. Esta unidad élite está conformada por oficiales, suboficiales y soldados, todos aviadores y con amplia experiencia en rescate bajo presión. Debido a sus capacidades técnicas y tácticas han encontrado el equilibrio perfecto entre combatir al enemigo y salvar vidas. El cabo primero Jairo Iván Barreto y Dárraga es uno de ellos. Como estandarizador de procedimientos tácticos, bajo su responsabilidad está el paso a paso del procedimiento en un rescate, ya sea bajo el fuego enemigo o por adversidad del terreno. En la compañía existen dos clases de áreas, una área médica y una área táctica. En la parte táctica es la que yo me desempeño, que soy estandarizador de procedimientos tácticos, soy el encargado de estandarizar los procedimientos en las diferentes misiones que realizamos y ya en la parte médica ya tenemos diferentes personas que son las encargadas de ya evacuar heridos y ya atenderlos de una manera inmediata para prestarles los primeros auxilios y llevarlos a una unidad cercana donde le presten los cuidados más generalizados para una persona. Yo también estoy en la capacidad de evacuar a las personas, de prestarles los primeros auxilios, de socorrerlos en el área de combate. Todos tenemos que saber de la misma, de casi de lo mismo. Tenemos la capacidad de realizar el mismo trabajo y como les decía, pues uno se capacita más en la parte táctica y otros en la parte médica y yo me voy enfocado como en la parte táctica. Ocho años de reconocimientos y alto desempeño dentro del ejército lo han llevado a participar en las más importantes operaciones en las que se han dado de baja los principales cabecillas de las FARC. Fui partícipe en la operación Soma en el año 2010, básicamente en el 22 de septiembre del 2010. Fueron noches de trasnocho, fueron noches de angustia, fueron noches de mucho nerviosismo. Lo principal o por el objetivo militar más alto por el que iban era por el del mono Jojoy. No sabíamos cómo se encontraba, no sabíamos si estaba ahí en ese sitio, si estaba muerto o si se había escapado. De tanto, de tanto buscar y encontrar y sacar personal y nada que encontrábamos al objetivo principal que era alias el mono Jojoy, a lo último lo encontramos. La operación fue exitosa y nos salimos avantes en toda la misión que nosotros estábamos realizando en ese momento. En otra operación importante en la que participé fue en la operación Armagedón. Esa se realizó en el Meta, donde hubo la participación de una operación unificada con la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Se dieron de baja 36 guerrilleros muertos. Entre ellos, lo más importante era el sobrino del mono Jojoy. El cabo primero, Jairo Iván Barreto y Tárraga, se levanta cada día dispuesto a darlo todo para salvar una vida, no importa la de quién. El temor, la adrenalina y el dolor propios de una operación de rescate afecta más cuando los caeridos en combate son sus propios compañeros. Una de las experiencias que más me impactó durante los cuatro años que llevo en la compañía fue en el año 2010, cuando iba a hacer una evacuación en el municipio de El Tarra, en el norte de Santander. Estaba destacado en el puesto de Cúcuta, nos dijeron o nos avisaron que teníamos que ir a sacar unos heridos que cayeron en un campo minado y que se encontraban en combates en esos momentos. Llegamos nosotros allá al punto de evacuar a la persona, lo extraímos de forma inmediata, le prestamos los primeros auxilios y en ese momento yo vi que alguien me tocó la mano, el brazo muy fuerte y me dijo, Curso, tiene que salvarme. Le agradezco si usted llega a salvarme de esta porque estoy muy mal. Tenía amputación de miembro superior derecho, de forma inesperada lo encontré en esa situación, le presté los primeros auxilios y la verdad me sentí muy triste y me sentí como con ganas de llorar porque era una persona con la que yo había compartido mucho tiempo en la escuela militar y al verlo en esa situación pues me sentí muy mal. La compañía de búsqueda y rescate de aviación del ejército durante el 2014 ha efectuado 324 operaciones de rescate de las cuales 265 correspondieron a misiones para salvar la vida de integrantes del ejército, 13 dirigidas a la armada, 15 a la policía nacional, 24 a civiles y 7 a las FARC. Estas operaciones de rescate se producen principalmente por heridos en combate, emergencias médicas de personas en regiones apartadas, enfermedades tropicales o embates de la naturaleza.